¡Oh, no! De esperanza, oh, no, no Demasiado tiempo en el letardo Duerme España soñando con jilgueros Olvidó su gloria de los viejos tiempos Pocos son los que defienden hoy el reino Recuerda Don Pelario y Fernando Tercero Contra el musulmán jamás se rindieron Quien canta conmigo empuñando el hierro Quien mira la muerte sin tenerle miedo Lucho por mi hermano, muero por mi reino Espero no estar solo coreando el viento España despierta, este es el momento Para defender lo que siempre fue nuestro Por nuestras familias Por nuestros abuelos Por los sacrificios Por el sacrificio que ellos ya hicieron Luchemos su fervor, juramos con honor Somos españoles por gloria de Dios Oponiendo picas a caballos Enfrentando a cautes a piqueros Con el alma unida por el mismo clero Que la sangre corra protegiendo el reino Aspa de borgoña flameando al viento Hijos de Santiago grandes son los tercios Por los sacrificios Por los sacrificios Por los sacrificios Por los sacrificios El hombre que no tiene miedo Oponiendo picas a caballos Enfrentando a cautes a piqueros Con el alma unida por el mismo clero Que la sangre corra protegiendo el reino Aspa de borgoña flameando al viento Hijos de Santiago grandes son los tercios Eso donde picas blancos a cubierto Solo es libre El hombre que no tiene miedo Lucha por tu hermano Muere por tu reino Libre por la paz de este gran imperio Nunca me derrota Si nos hacen presos Solo tras de muertos Capitularemos La gola de maya Chaleco de cuero De coña espalda Me guardarán del hierro Levantan las picas Con un canto al cielo Nunca temeré Si van columna el tercio Por el comandero Y me guardarán del hierro Por el comandero Chaleco de cuero Chaleco de cuero ¡Alene!